voy a subir un poquito el volumen para que me escuchen mejor ahí es ok, vamos vamos a dar inicio a nuestra vamos a tomar primero asistencia porque ya son 8 y 4 entonces ya es justo que todos estén dentro del aula virtual a Lani te dije que me ayudes con asistencia ¿verdad mi amor? ayúdeme tomando la asistencia hoy viernes 19, vamos a Lani al niño al niño presente al niño presente 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 Natalia Carolina presente Emili presente yo estoy presente Carpio 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 Samantha Josep presente Romina presente 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 Garpio Marbara presente presente Eduardo Torres presente Dani Ceylin Presente Yla Jaramillo Presente Eric Presente Miguel Martillo Radimir Ismael Radimir Ismael Presente Leticia Parrales Miguel Pérez Presente Isabela Isabela Andrina Puerto Escurado Presente Madeline Rodríguez Presente Daniel Daniel Presente Reinaldo Presente Adrián Salgado Adrián Salgado Isaias Presente Presente Valentina Torres Presente Daría Muriarty Presente Christopher Vargas Presente Tomás Tomás Isofanía Presente José Ignacio Presente José Ignacio Presente Villa Marta Sánchez Presente Mis bendiciones Bendiciones Darla Díaz Presente David Alejandro Presente Andrés Andrés Presenta por el chat Si en ingreso se le va a poner atrás Raúl Presente Raúl Raúl Presente Raúl Presente Raúl Gracias Alani Se ha tomado asistencia y no ha contestado Adrián ¿Está Adrián? No está Adrián Pinto Isabela No está Pinto Isabela Parrales Leticia No está Pinto Isabela Samantha Carpio Al CIVAR que ella ingresó Ok mi amor He tomado asistencia en el momento que ingresen los compañeros pues se les va a poner el respectivo atraso este En esta semana me han pedido algunas personitas me han pedido códigos para justificar las faltas y sin embargo el único que ha hecho el trámite ha sido Junior si le voy a pedir que aquellas personitas que en su momento pidieron un código para justificar la inasistencia por favor cumplan con el proceso vamos a iniciar esta mañana con nuestra oración dando gracias a Dios por esta oportunidad de vida por este amanecer y para que todo nos vaya muy bien el día de hoy vamos a iniciar entonces hoy estamos déjame ampliar ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, Miss Sí, Miss se ve bien Ok, chicos entonces vamos a dar inicio a nuestra oración hoy viernes 19 de noviembre mes que lo estamos dedicando a todos los santos y las oraciones y las oraciones las intenciones las hacemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén el día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones ¿A quién le puse las intenciones pequeñas? Adana Falcone Adana Falcone Adana Falcone Ayadana, por favor lee las intenciones para que todos los practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos para por vivir santamente Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad Te lo pedimos Señor Para que por intersección de todos los santos cese la violencia en nuestro país y en todo el mundo entero Te lo pedimos Señor y de manera especial vamos a encomendar nuestra vida a nuestra querida Santísima Madre Bueno, el santo que vamos a hacer referencia el día de hoy es el Santo Hermano Miguel Él es el tercer santo de aquí del Ecuador nacido en la ciudad de Cuenca Entonces vamos a conocer acerca de este santo Ayúdame Emily, mija Santo Hermano Miguel Miguel Febrez Cordero Muñoz nació en Cuenca el 7 de noviembre de 1854 y murió en España el 9 de febrero de 1910 Conocido como Santo Hermano Miguel fue un religioso miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Educador Ecuatorial Fue bautizado Fue bautizado por el Papa Pablo Sexto de octubre de 1977 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre de 1984 Una de sus frases para orar era acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y sus alumnos respondían y adoremos su santo nombre el cual ahora los alumnos de la salle lo utilizan cuando toca la campana de otra hora nació con una malformación en sus pies dejándolo sin movilidad durante 5 años aproximadamente sus padres siempre atentos al cuidado de su salud a la edad de 5 años comenzó a dar sus primeras pasos debido a él se encontraba mirando un rosal en el jardín de su casa cuando gritó miren que hermosa es la señora que está sobre las rosas los padres atendieron su llamado atendieron su llamado pero sin ver nada especial en ello sin embargo el niño continuó diciendo miren como es hermosa tiene un vestido blanco y un manto azul y me ama y me llama en ese momento Miguel se había levantado y comenzó a caminar fue una sorpresa la virgen lo ayudó Miguel entró a la escuela en Cuenca fundada por los hermanos los salistas en 1863 ahí es donde surge su vocación de ser hermanos los salistas los padres se oponían a la decisión de su hijo debido a que ellos pertenecían a una clase social alta burguesía y los religiosos eran pobres en ese tiempo en Ecuador ya que se dedicaban solo a la enseñanza recibe el hábito de hermano de las escuelas cristianos el 24 de marzo de 1868 llamada religiosamente como el hermano Miguel de gran inteligencia destacable y sabiduría contribuyó durante el resto de su vida a la enseñanza en las escuelas cristianas su misión era la dedicación a la enseñanza de tiempo completo a niños de todas las clases sociales desde clases elementales hasta superiores acostumbrado a dar clases de catecismo diario tiempo después el hermano contrabe una pulmonía y muere el 9 de febrero de 1910 en premio de mar en 1937 los restos son trasladados de España a Quito, Ecuador en marzo de 1975 se comienza a contribuir el colegio a la zona Huentitán cerca de la calzada independencia donde actualmente se encuentra todo el colegio el cual es llamado Francisco Febres Cordero las hay ubicado en la calzada independencia en la calle Eugimio Pinzón muchas gracias Emily, tiene una muy buena lectura entonces podemos ver que el santo hermano Miguel él no podía caminar y sin embargo vemos ese milagro por eso que cuando usted ora con fe la fe lo puede todo hay que confiar en Dios porque Dios todo lo puede para Dios nada es imposible y mira que este niño siendo muy pequeño no lo pedía tanto siempre hemos dicho que cuando rezamos a la Virgen ella intercede por nosotros ya hice la aparición a lo mejor los que estaban cerca de él no vieron pero él veía la imagen de la Virgen María y sin menor explicación simplemente se paró y comenzó a caminar entonces ese es uno de los milagros que obró en el hermano Miguel y decidió de esa manera unirse a la congregación sabemos que la familia Febrez Cordero hasta la actualidad pues es una familia muy renombrada y un estatus económico bastante alto entonces la familia no estaba de acuerdo sin embargo eso no lo impidió los salesianos así como somos los dominicos tienen distintas instituciones aquí en Guayaquil tienen algunas instituciones salesianas y tenemos el Colegio San José de la Salle que es muy grande también entonces sí mismo pero estudió en Cuenca entonces creció ese amor ¿cuál es la vocación de hermano Miguel? enseñar el evangelio dice que entre sus clases siempre ponía a Dios y eso hizo que sus alumnos también tuvieran ese amor hacia nuestro Señor hacia el cuidado de la Biblia hacia predicar el evangelio entonces hoy nos invita mira una vez más estos santos primero a tener fe estar seguros que cuando pedimos por intercesión de la Virgen se nos cumplen nuestros más grandes deseos que para Dios no es posible pero nos invita también a que evangelicemos terminamos este momento de oración vamos a decir todos juntos Padre nuestro estás en el cielo para que interceda por todas nuestras necesidades o para que nos siga bendiciendo bendiciendo le decimos Dios te salve gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos Amén mi amor sin que le apague vamos a dar bendición para que en este día todos nos vaya no solamente mejor sino muy bien en gracias de Dios acompañado a la Virgen diciendo Sagrada María muchas gracias querido estudiante por haber participado de este momento de oración y continuando en ese camino espiritual hoy estamos viernes primera hora nos toca maná así que los invito a emocionarse a vivir con mucha alegría bueno ahorita no puedo ponerme así alegre y todo gritona como otras veces porque no me acompaña la voz ni el estado de ánimo pero si lo vamos a hacer con mucho amor y mucho cariño Jamie estás usando lente Jamie entonces vamos a iniciar me avisan me avisan si se ve bien ¿sí? sí vamos a trabajar este la guía 22 estamos ahora vamos a conocer un poquito más acerca de nuestra madre fundadora es así como dice Sarita es feliz ayudar a los pequeños no es a mí es a la madre fundadora de la congregación para eso la destreza que vamos a desarrollar es comprender que los santos son considerados modelos de santidad al ser imitados y que fortalecen y alientan al creyente durante su viaje espiritual vamos a escuchar esta hermosa canción que nos da a conocer un poquito de la vida de Madre María Sara Alvarado Pontón así como hicimos con Santo Domingo así que mire recién va a entrar Isabela ¡Uy! ¿Qué pasó? María, María Madre de Dios alienta mi vida llame de amor María, María te lanzaré hazme más libre lléname de fe hazme más libre lléname de fe joven sencilla madre de Dios joven dispuesta llena de amor joven sencilla madre sencilla madre de Dios madre de Dios joven dispuesta llena de amor María, María María, María madre de Dios alienta mi vida lléname de amor María, María María, María de Dios lléname de amor lléname de amor lléname de amor María, María María, María lléname de amor María, María lléname de amor de Dios lléname de amor Señor lléname de amor En el transcurso de la canción, pues vemos también la biografía de ella. Luego la vamos a terminar porque es un poquito larga, ¿sí? Vamos a hacer la oración. Santa María. Santa María. Dios rega hasta tu carne la creencia de la Eucaristía. La vida del mundo. Dios nos ha convertido en nuestras vidas. Santa María. Dios rega hasta tu carne la creencia de la Eucaristía. Dios rega hasta tu carne la creencia de la Eucaristía. Santa María. Santa María. Santa María. Amén. Muy bien, vamos a entonar la canción entonces de Maná en este momento. Amén. 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 Hoy nos llena de todo el cantor, caminemos abriendo las puertas de la paz, la justicia y el amor. La Eucaristía será nuestra tierra, construyendo un mundo mejor. Como apóstoles vamos creciendo, para el reino de Dios ascender. Con los niños, jóvenes y adultos, cantar en el nuevo amanecer. Solo será un movimiento que avanza el amor fraternal. Como apóstoles vamos creciendo, para el reino de Dios ascender. Hoy nos llena de todo el cantor, hoy nos llena de todo el cantor, hoy nos llena de todo el cantor. Hoy nos llena de todo el cantor, hoy nos llena de todo el cantor. Sarita es feliz ayudando a los más pequeños, eso lo vio desde que ella estaba muy pequeñita, ¿verdad? Este, va a leer, va a leer Madeleine. ¿En cuál? Desde nace el 12 de septiembre. Nace el 12 de septiembre. Ya ven, no se sabe cuándo el cantor de Cantor. En 1902. En 1902. En 1902. En 1902. Ella es una tercera hija. Ella es seria portadora de una gracia fundamental, a la cual sería fiel a pasar de las turbulencias y las contradicciones que tendría que enfrentar. Aunque el mundo le ofrecería muchos atractivos y en la temprana adolescencia se vería envuelta en serios combates espirituales. Que la intentaron sumir en la disciplinación y en la superficie de edad. Ahora terminaron superando las mameras. De las que salió más. Y yo, y yo, y yo, y yo y yo. Ya está ahí nomás. Entonces vemos que la parte de la infancia. Mira, ya viene una familia muy numerosa. Es la décima tercera hija. Este, era una familia acomodada. Podía mantenerlo. Pero sin embargo, los problemas que habían en ese momento no hicieron que ella desde pequeña ya sentía esa inclinación hacia servir a Dios. Sin embargo, cuando fue adolescente, comenzó a tener amigas que la querían invitar a salir, que querían llevarla por otro lado. O sea, la querían llevar por el mal. Sin embargo, Sara dice que ella sí sucumbió en algunas cosas, pero después se dio cuenta que eso no estaba correcto. Que esas acciones no eran agradables a los ojos de Dios. Y así, cuando ella decide recapacitar y como dice ahí, llega más fortalecida, más madura, más decidida a ser el llamado de Dios. Continúa Reinaldo. En 1917. En 1917, elabora un plan de vida y el 20 de noviembre de 1920, Dios le hace un llamado especial a la conversión. Se propone hacer en su vida la voluntad de Dios, viviendo de manera particular el evangelio y el seguimiento de Cristo. Con un proyecto de vida como respuesta a los signos de los tiempos. Teniendo siempre presentes las palabras de San Pablo. Me hago todo para todos a fin de ganarlos a todos para Cristo. De todos me hago siervo para ganar más almas. Una de Corintios. Ajá, una de Corintios. Mire, Bea. Una de Corintios. ¿Se acuerda cuando veíamos a Santo Domingo de Guzmán? Él también siempre portaba, uno de los libros que llevaba eran las cartas a San Pablo. Recordemos que María Sara es de la Congresión de Dominicos y por ende ella también leía mucho. Qué bonito mensaje. Dice, me hago todo para todos a fin de ganarlo a Cristo. Que propone ella, conocer a muchas personas y mientras más personas conocía, pues darle a conocer la palabra de Dios. Sigue, Dana, la última partecita. ¿Cómo eras, María Sara? Mujeres intrepidas, valientes, audaz de naturaleza. Sencilla y tímida, pero firme en sus decisiones. Sensible, pero capaz de resistirse. Con heroísmo. Los embates, embates de la tempestad como roca firma. Muy bien, si recordamos un poco la vida de María Sara, que tuvimos bien en el mes de septiembre. Recordemos que María Sara también intentó alguna vez ingresar a un monasterio a servir religiosa y sin embargo, por enfermedad, ella tenía que retirarse. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ella vaya a servir a un monasterio. Dios tenía preparado que ella sea la fundadora de unos nuevos. Y es así como ella, por eso dice que María Sara es intrépida. Intrépida es que no le tiene miedo a nada. Valiente, audaz, sencilla, pero no se dejaba a su obligación. Entonces, eso la permitió a que ella llevara a crear esta congregación. Que vemos que está a nivel de todo el mundo, llevando la palabra de Dios y sobre todo el servicio. Recordemos que la labor de María Sara es enseñar con amor y brindar servicio con amor. Muy bien, nos vamos ahora sí a los talleres. Vamos un momentito a los talleres. Dicen el taller. Escribe datos importantes de la biografía de Madre María Sara. Un dato importante de cuándo nació, ¿verdad? ¿Qué decías, Junior? Que sí, pero no voy a la mano por ahí. No, no te entiendo. Nació el 12 de septiembre de 1912 en Bogotá. Ya, vamos subrayando. Nace el 12 de septiembre de 1912 en Bogotá. Ya, eso desde que era en un hogar católico, en un hogar católico. Sí, se va a poner el 6 de octubre. Ya. Ella se vea de gracia. Ya. En 1917 elaboró un plan de vida y el 20 de noviembre, Dios le hace un llamado especial a la conversión y propone hacer de su vida la voluntad de Dios. Es una mujer intrépida, valiente, audaz, sensible, pero capaz de resistir con heroísmo a los embates de la tempestad. Por favor, escriba lo que está de color azul, ¿sí? Alá, alá, mi gato. Anda arriba, mi amor. Y dile a Cheo que el papá lo está llamando, que lo vaya a ayudar allá al puesto, a la casa. Gracias. 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 Ya avisan cuando hayan terminado en la biografía de María Sara, ponen solamente lo que está de color celeste. Voy a buscar cuándo murió porque también es un dato importante y no está ahí. Voy a buscar cuándo murió. Espérame un dato. ¿Cuál es el 28 de marzo de 1980? ¿El 28 de marzo? Sí. Ya, eso me parece importante. Murió el 28 de marzo de 1980. Ah, 77 años. De 1980. Ah, por eso que la hermanita a veces nos cuentan que hay monjitas que la llegaron a conocer a la madre fundadora. Murió, ¿en dónde? En Colombia, ¿verdad? Sí. En Colombia. A los 77 años. A los 77 años. Muy bien, chicos. Esto también me parece importante. O sea, murió y murió en Colombia. Así es, no salió de su país. Pero la congregación que ella fundó sí lo hizo. Ok, chicos. Ese dato también es importantísimo que lo agreguemos. Ya me avisan cuando hayan terminado. Ya terminé a mí. No, no, no. Lo que cuando murió también. Ya terminé a mí. Ya terminé a mí. Los que han terminado, levanten la manito virtual o escriban en el chat. Ya terminé para saber si podemos seguir avanzando. Sí, cuatro participantes allá. Sí, porque estamos con el tiempo. Son nueve y treinta. Son ocho y treinta y ocho. Todavía estamos en la mitad ya. Gracias. Este es los estudiantes que no han hecho formación cristiana, me dice el profesor, que ya les asignó la prueba, que en la tarde, cuando terminemos las clases, ingresen a hacerlo. Sí, creo que Pamela, Dery, Andarla, Kiara y Samantha, me parece que son ellos, para que ingresen a hacer la prueba de formación cristiana. Ya voy a hablar con el profesor de educación física, ahora otra vez. Sí. Gracias. 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 ¿Está David? David, tu papá está en la casa. ¿Será que le puedo dejar un mensajito al celular? ¿Dónde está mi David? A ver, a ver, ¿dónde está David? David, ¿me estás escuchando? David. David, tu papá está en la casa. Que le voy a mandar un mensajito porque tengo que tomarte evaluaciones para llegar a un horario para que puedas rendir las evaluaciones, mi hijo. Tú sí tienes hecho los exámenes, David. ¿No te acuerdas? Si tienes hecho exámenes. Ya voy a revisar y dependiendo de eso te voy a abrir las evaluaciones. ¿Sí, papito? Le voy a mandar un mensaje a tu papá, ¿sí? Ya. Dígale que esté atento que más o menos a las 10 de la mañana le mando un mensajito, ¿sí? No le llamo porque no tengo voz para llamar. Ok, chico, bueno. Vamos a la siguiente parte. Ya, mijito. Vamos a la siguiente parte. No hemos demorado mucho ahí. Dice la siguiente parte del taller. Me quedaron tres líneas. Hasta le quedaron líneas sobrando. Ok, mejor. Dice, es porque tú haces la letra enorme. Ok, uy. Dice, mire, este es un pensamiento que Madre Sarita también estaba muy consciente. Esto estaba en la Biblia. La del libro de Mateo. Se acuerda, vuelvo y repito, se acuerda que Santo Domingo de Guzmán tenía en presente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de la Carta de San Pablo. Entonces, mira, entre el libro de Mateo había este pensamiento que dice, en verdad os digo, cuando hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ese pensamiento también lo tenía muy grabado Madre Sarita. Dice, sirviendo a los hermanos, también me sirve a Dios. Servir a los demás es entregarse, donarse como lo hicieron Marta y María en Betania que llevadas del amor escogieron seguir a Jesús. Lo atendieron, lo sirvieron. Entonces, vamos aquí a reflexionar a qué nos invitan estos textos bíblicos que lo pregonaba mucho Madre Sarita e hizo de su vida una forma de vida. A ver, escucho, vuelva a leerlo, usted despacito y me va a decir qué nos quiere decir ese texto, cuál es la reflexión. No los escucho. Parezco boque esponja, no los escucho. a ver, lea, qué cosa, mi amor. Dice, en verdad os digo, cuando hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste, sirviendo a los demás se sirve a Dios. ¿a qué nos llama la reflexión, ese pensamiento? No les entiendo, no sé si, yo estoy con gripe, pero no estoy sorda, están, si van a abrir el micrófono, hable en voz alta. vamos, qué idea, yo no le voy a dar, las ideas tienen que salir de ustedes. en verdad os digo, que cuando hicisteis uno de estos hermanos, a mí me lo hicisteis, sirviendo a los hermanos y servir a los demás y entregarse, como lo hicieron Marta y María. Sí, pero quiero que lo reflexionen, o que lo lea, ¿qué quiere decir esos pasajes bíblicos? Sí, con la construcción del reino de Dios. Sí, de mí se durmió. A ver, ¿qué cosa, mi amor? De mí se durmió. No le estoy preguntando quién se durmió, quiero escuchar a Eric, me parece que lo que dijo Eric es más importante que ver a la niña dormida. Eric, te escucho, mi hijo. Seguir con la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo seguimos la construcción del reino de Dios? Esperen un ratito que voy a mandar una foto al grupo. Hasta eso vaya pensando, me gusta la idea que está diciendo Eric, pero hay que completarla. ¿qué debemos hacer para construir ese camino de Dios? Hablando sobre la palabra de Dios. Ahí no nos dice precisamente con nosotros. Ya. A ver. 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 Gracias. Ok, a ver, muy bien, me gustó la frase que dijo, que para construir el reino de Dios, eso está muy bonito, vamos comenzando, para construir el reino de Dios, y hasta la forma como lo dijo, para construir el reino, el reino de Dios, ¿qué debemos hacer? Ahí está, no lo escucho, debemos ayudar a los demás, muy bien, ¿cómo los ayudamos? Debemos ayudar a nuestro prójimo, muy bien, debemos ayudar a nuestro prójimo, ya, ¿qué más? ¿Cómo ayudamos a nuestro prójimo? Haciendo creer en Dios y sirviendo, muy bien, vamos a ver, para construir el reino de Dios, debemos ayudar a nuestro prójimo, dar a conocer, dar a conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios, por medio, por medio del servicio. El otro día, el otro día, unos, unas personas, que no son católicos, no, yo, yo soy católica, pero nunca cierro las posibilidades de, de admirar alguna, alguna forma de, de proceder de, de otras religiones, y me pareció interesante que estaban llamando a que las mujeres se vayan a pintar las uñas y mientras les pintaban las uñas gratis, ¿saben lo que hacían las personas? Predicaban las palabras de Dios, entonces, era una forma de servir, yo me arreglaba las uñas y a la vez escuchaba las palabras de Dios, entonces, a ese tipo de servicio, y eso es lo que también nos invitaba Madre Sarita, que cuando ellos atendían a los niños, pues les hablaban de Dios, cuando atendían a los enfermos, ella hablaba de Dios, o sea, nunca dejar de hablar de Dios, porque cuando ofrecemos nuestro servicio y hablamos de Dios, esa persona queda agradecida. Muy bien, chicos. ¿Puedo borrar? Ya está la idea, creo. Para conocer la palabra de Dios, para dar a nuestros prójimos, dar a conocer la palabra de Dios por medio del servicio. Exacto, ¿saben qué dice? Que quien canta, ora dos veces, si a usted le gusta escucharse a músicas cristianas o músicas que hablen de Dios, mire, usted está rezando dos veces. En lugar de andar poniendo esas canciones, en lugar de andar escuchando esas canciones, algunas horrorosas, de Bad Bunny, me dicen por acá, en lugar de andar escuchando esas músicas feas, dígame. A mí me quedaron dos líneas. Ah, ya, perfecto. Ahí para que después en casa siga meditando y siga apuntando. Yo escucho, yo escucho, yo escucho canciones en la vida y me digo, Antony, no le digo que no cante, no le digo que no baile, porque Dios nos hizo para ser felices, pero también, qué bonito, usted puede cantar y bailar con alabanza. Bueno, chicos, voy a retirar porque me dicen que ya han terminado y ya mi exal se levantó del puesto. Ya, ya, dice ahora. Bueno, esto lo va a hacer luego, porque no hay mucho tiempo. Este, voy a hacerlo un poquito, dice aquí, y usted va a pintar las acciones que cumplen con el mandamiento del amor. Yo me pregunto, yo me pregunto. ¿A la mamá? Ah, sí. Son las dos en las derechas. ¿A la mamá juega con sus amigas? Ah, puede ser la mamá, puede ser otra persona. Muy bien, ayudar en casa, es un servicio. Las dos de la izquierda, esas no son. Ah, ayudar a las niñas, ¿verdad? Esa es donde se ve que están empujando, pegando al amigo esa, no son. Entonces, la están robando. La están robando. Y arriba lo están empujando, lo están calumniando, lo están haciendo sentir mal. Entonces, luego, usted pinta bonito estas dos imágenes que muestran cómo amamos a nuestro prójimo. ¿Puedo borrar? Ok, chicos. Veamos, déjame borrar porque si no, no me deja subir. Ok. ¿Usted me puede pintar? Pero ahorita no, mi amor, porque estamos con el tiempo. Ahora sí, dice, escribe los valores destacados en María Sara. Ahora, ¿cuáles son los valores destacados en María Sara? A ver. Vamos a recordar en la diapositiva. Era intrépida. Era intrépida. Valiente. Valiente. ¿Qué más? Valiente. Tiene bondad. ¿Qué pasó? ¿Entendiente? No, 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 sí sé, sí sé. Te voy a poner de tarea esta actividad que habla del mandato del amor. Sí, entonces, para que ustedes no se olviden de hacerlo. Bueno, vamos al, aquí nos piden. ¿Cómo era María Sara? Era tímida, pero tenía una discusión. Era intrépida. Valiente. Era un autismo. Audaz. Exacto. Sí. Tímida y tímida. Audaz. 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 Adalto. Dímida. Sensible. Pero firme. Insensible. Sensible. Sensible. Ya. Tímite. Tímite. Este, hasta ahí sensible. Heroísmo. Este, capaz de resistir con heroísmo. No. copiamos todo eso sí, mi amor copié todo eso ya terminé, mis sí, mi amor donde dicen escribe los valores de María Sara escribe los valores y usted va a escoger uno para practicarlo durante la semana usted va a ser valiente usted va a ser ser firme como una roca usted va a ser sencillo, va a ser tímido va a ayudar, porque no es solamente escribir los valores de María Sara, sino poner un compromiso, como va a ser usted durante una semana para agradar a Dios sí, ya terminé fija, fue valga sí, ya terminé ya vamos a esperar los ojos sí, ya terminé ya son ocho y cincuenta y cinco Samantita, ¿por qué ingresó muy tarde a la clase, mija? sí, mi, yo solo digo que ya terminé sí, ya terminé y después toca ciencia natural voy a cerrar la clase y luego la voy a abrir como muy bien dijo el amiguito nos toca ciencia natural me van a dar cuatro minutitos porque son ocho son a ocho y cincuenta y seis a las nueve en punto lo hablo ok ok